Mi nombre es Carla Zavala Mendoza y en México del futuro me gustaría que fuera, que valoraran a todos por igual, las escuelas también que las valoraran, pues como son, hay veces que no respetan la mayoría de algunas escuelas y me gustaría que fuera más segura, que se sintieran todos con mayor libertad y que nos tomaran en cuenta todos, o sea que hubiera mucha tolerancia para todos.